Hola, 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 queridísima familia, ¿qué tal? ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente con un nuevo video y en este video, ¿qué tenemos allí? Esto es quesillo ¿Quesillo para pupusas? Sí Ya media vez uno diga quesillo para pupusas, ya sabe Ya sabe qué es lo que vamos a preparar Pero en esta especialidad Estas son unas pupusas especiales Ajá Pusas especiales ¿Especiales de qué o para qué? No tiene miedo a los buetes Sí, a los buetes Este, vamos a hacer Bueno, empezando, ¿verdad? Que alguien puede decir ¡Ay, qué muy sucio! ¿Dónde están cocinando? Pues es el polletón ¿Verdad? Así que aquí no tenemos polletón lujoso Que día que con... ¿cómo se llama? ¿De porcelana? Ajá, todo eso Aquí como de campo Cerámica, porcelana y todo eso Enchapado, le digo Ajá Té no se aflija allí La situación del caso es que se va a preparar Unas ricas y deliciosas rellenas No, no es rellenas ¿Cómo? Pupusitas ¿Cómo? Unas ricas y deliciosas pupusitas de arroz Pupusas de arroz Vaya pues Y al queso le vamos a echar un poquitito de consomé Ajá ¿El consomé es para qué? Para que le agarre sabor Agarre más gusto Agarre más gusto Si le quiere picar este... ¿Cómo se llama? Loroco Loroco puede hacerlo Y eso que no llega a la propia semana Sí, es cierto Y si le quiere echar, picar tomate con jalapeño También puede hacerlo Ajá Aquí la pupusa ustedes la pueden comer como a ustedes les guste Así es, cabalito Esto nos cuesta lo que es arreglar el queso No, 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 no Lo que cuesta un poquito Es la arreglada de la masa Que lo que es del arroz Ah, bueno Bueno Saludos muy especiales para todas las personas Que siempre están al pendiente de cada uno de nuestros videos Así es Vamos a meterle nuestro queso en la refri un rato Bueno Y vamos a seguir con lo que es La harina La harina Para la preparación de la harina Esto es verdad para que Bueno, aquí nos va a explicar Yo voy a usar harina de arroz Aquí dice, miren Vamos a tapar el precio Ajá Bueno Vamos a ocupar Este es 16,11 Una libra Ajá Ya leí las instrucciones Ya leí Rápido Bueno Yo tengo un cuchillo Bueno Hacerle el corte Este corte no tiene que ver aquí en la cocina Ah, pues sí Bueno Vamos a hacer una libra Para esta harina Tienen que ocupar agua caliente Lo más caliente que se pueda O sea, más que todo tiene que estar hirviendo el agua Miren Ajá Es bien harina de ajos Es bien puro Arroz molido Sí Vale Ya les voy a enseñar ahorita Aquí tenemos el agua hirviendo Pueden ver ahí, verdad? Que está hirviendo Para esto Vamos a hacer un hueco Como cuando uno está haciendo la mezcla Sí Para esto tienen que ocupar una pala O lo que sea Vamos a agregarle una tazadita de No, media tazada de agua caliente Y lo vamos a meñar Ajá Aquí le vamos a ir echando poquito por poquito el agua Ajá A modo que logremos la consistencia Que nosotros queremos Bueno Miren Aquí vamos a ir poco a poco Cuidado No se vayan a quemar Esto es El agua hirviendo Porque La harina viene cruda Y el agua lo que ayuda es a Cocer lo que es la masa Y para que también tenga consistencia En la preparación Cuando ya se enfríe No va a quedar Ayuda Ajá Ni pegajosa Ajá Pero como decimos Se llega la primera vez Así es Fíjese que hay veces que dicen que se echa a perder la masa ¿Por qué? Es por el Que no se puede No lo pueden lograr a preparar Ah, de verdad Ajá Para eso quizás vamos a hacer una pequeña pausa Y vaya Vamos a ir a conseguir una Cuchara de madera Bueno Ya fuimos a arreglar la cucharita ¿Ahora? Ahora vamos a dejar que se enfríe Para seguir Ya para ocuparla Vaya pues Bueno, entonces Aquí ya Está lo que es la harina Aquí como siempre Para hacer La pupusa Vamos a ocupar aceite En nuestras manos Para que no se nos pegue Vamos a poner a calentar ya lo que es nuestra planchita Para empezar a hacer ya las Pusitas Bien Para que la masa le quede así Pues Ocupamos un poquito de aceite Eso se me había olvidado decirles ¿Verdad? Que se ocupó un poquito de aceite Para que la masa quede así Así que ahora voy a traer el quesillo de la refri Y vamos a empezar A elaborar lo que es Este es aceite Sí, este es aceite Para que no se nos pegue las Las pupusas Vamos a hacer esto Alguien puede decir ¿Verdad? Mucho aceite estamos ocupando Pero como vamos a ocupar aquí En la masa No vamos a usar ya en la plancha Sino que sí Usamos Pero un poquito Nomás Y aquí está el quesito Aquí como le digo Aquí lo pueden hacer ustedes Al gusto de ustedes Al gusto de ustedes Ajá Mi hijo ya está calentando la plancha Miren No vamos a Lo que es hacerla muy Aplastarla mucho Sino que va a ser poquito Y aquí vamos a comer Unas ricas Y deliciosas Pupusitas De arroz Bueno Aquí conforme usted la quiere Si grande Si chiquita Ajá Y de esto también puede hacer tortillas Ah de verdad Sí Tortilla Este Las Quesadillas Miren Que chelita De verdad Va de hoy Vamos a A echarla acá Y así vamos a ir haciendo Sucesivamente Con Toda la masita Como vieron la preparación De la masa Pues solo todo Allí usted no le echó Agua tibia Verdad Porque le quedó cabal Con el agua No No Lo que no le eché Fue agua helada Solo agua caliente Ah bueno Agua caliente No nos ocupó Porque le quedó cabalito Verdad Sí Y un poquito de aceite Claro Un poquito de aceite Oye enfoque las manos Porque es genial Ah me regañan Como echar pupusas de arroz Fácil y rápido Mira Yo nunca las había hecho de arroz Solo de masa normal Pero mira el paso Sí Lo que cuesta es darle el punto a la masa A la masa Me gusta que queden redonditas Pero voy a dar el paso Vamos a bajar el fuego Porque como que no me está abundando Bueno así es que ustedes han visto por el momento Ya vamos a ver cuando ya empiecen a estar las pupusitas Sí